Hoy os traigo algo muy especial que seguro que os va a encantar. Como sabéis Apple presentó en su evento del otro día su nuevo servicio de inteligencia artificial llamado Apple Intelligence y junto a él una Siri completamente renovada con una animación visual espectacular. Pues bien, aunque esta nueva Siri no está activada por defecto en la primera beta de iOS 18, hoy os voy a mostrar cómo podéis probarla ya mismo en vuestro iPhone. Así que, prestad atención porque no os vais a arrepentir. Antes de nada quiero que veáis que todo lo que os voy a enseñar es totalmente funcional. Mirad, desde mi pantalla de inicio puedo presionar el botón y pedirle a Siri que me ponga un temporizador y como veréis sale su nueva animación, también se escucha un nuevo sonido y el temporizador aparece sin problemas. También, por ejemplo, puedo pedirle otra acción que me diga qué cosas sabe hacer y con su nueva interfaz me mostrará una lista con todas las cosas que le puedo pedir. Oye, súper bien. Pero eso no es todo. Si voy a la pantalla de bloqueo y toco en la barrita inferior que flota entre los iconos de linterna y cámara, con un doble toque aparecerá un teclado flotante para hacer peticiones a Siri de forma escrita. Por ejemplo, le podría pedir que me cree un recordatorio para hoy a las 6 de la tarde y ¡zas! Lo añado automáticamente a mi lista de recordatorios. Eso sí, os aviso que esto es simplemente un cambio estético. A nivel de funcionalidades, Siri sigue limitada a las mismas que tenemos hasta ahora, ya que Apple Intelligence aún no ha sido lanzada oficialmente. Pero bueno, ya es un adelanto. Ahora que ya habéis visto lo chula que es esta nueva Siri, seguro que estáis deseando probarla en vuestro iPhone. Pues bien, os voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso. Primero, obviamente, necesitaréis tener instalada la beta de iOS 18 en vuestro dispositivo. Luego, vamos a desactivar temporalmente la pestaña de buscar mi iPhone, ya que esto es un paso necesario en nuestro proceso, pero insisto, no os preocupéis, ya que luego lo vais a poder volver a activar sin problemas. Segundo, nos vamos a la web que os dejaré en la descripción, donde también encontraréis el proceso detallado en modo de texto por si queréis seguirlo después de ver este vídeo. A grandes rasgos, vais a tener que seguir los siguientes pasos. Primero, descargar la aplicación Kobabunga Lite para Mac o para Windows, que la podéis encontrar fácilmente en Google si ponéis Kobabunga Lite. Os saldrá automáticamente su web, pincháis en el botón de vuestro sistema operativo y la instaláis sin miedo. Una vez instalada, conectad vuestro iPhone al ordenador mediante el cable USB y abrid la aplicación. Os debería aparecer una pantalla similar a la que os estoy mostrando. No os agobiéis si no entendéis nada. A nosotros solo nos interesa la pestaña de la izquierda que pone Custom Operations. Desde ahí, le dais al botón Import.cooperation y vais a importar un archivo que vais a poder descargar de la página de Beta Profiles, que es la que os dejaré en la descripción. Concretamente, tenéis que pinchar en este enlace que os estoy mostrando. Bueno, ese archivo lo importáis y una vez importado, os aparecerá cargado y veréis un botón azul que dice Editar. Bueno, pulsadlo y aseguraos de activar la cancilla Enable. Y por último, le tenéis que dar a Aplicar en la columna de la izquierda. Si todo ha ido bien, vuestro iPhone se reiniciará y os mostrará la pantalla de configuración como si lo hubieseis restaurado. Pero tranquilos, porque no vais a perder ningún dato. Aún así, oye, también os digo una cosa, si os quedáis más tranquilos, podéis hacer una copia de seguridad antes de empezar todo este proceso, por si las moscas. Ahora bien, en la pantalla de configuración, mucho ojo, porque cuando os diga que el iPhone está parcialmente configurado, no debéis tocar el botón azul grande, sino el de debajo, que pone Continuar con la configuración parcial. Así evitaréis que se borre todo el dispositivo. Y ya estaría. La primera vez que activéis Siri puede que os salga un cartelito como el que os he mostrado, pero a partir de ahí será totalmente funcional y podréis utilizarla sin limitaciones tal y como os he enseñado al principio del vídeo. Yo os he mostrado el proceso para Mac, pero si tenéis un PC con Windows, en la página web que os dejo en la descripción también explican el paso a paso. Es muy sencillo, ya veréis. Y como bonus extra, en esa misma web también os cuentan cómo activar esta nueva versión de Siri en MacOS Sequoia, por si habéis instalado la beta y queréis probarla también en vuestro Mac. Y bueno, pues esto ha sido todo por este vídeo. Cortito, pero espero que práctico para todos aquellos que sintáis curiosidad. Si os ha gustado, ya sabéis, me podéis dejar vuestro like, suscribiros si no estáis suscritos al canal y compartir el vídeo con vuestros amigos también. Y ya está. Os dejo por aquí un par de vídeos que podría interesaros si queréis saber más cosas de iOS 18. Por nuestra parte nos despedimos hasta un próximo vídeo porque ya sabéis, somos la manzana mordida y prometemos hacerlo. Chao.